Nosotros celebramos lo que es los tres rellitos de Teladín, la familia de Tierra y la familia Conce. Los tres rellitos de Teladín, los amigos de Tierra y los chávez. Los chávez, los chávez, los chávez, los chávez, los chávez. Los chávez, el chávez, los chávez. Llegamos, los chávez, los chávez. La música comia, la gente que está aquí en bailar, la música comia para toda la banda, pela banda que quiere gozar. La música comia esta noche, el tema que nos dice. Vamos a empezar a ganar la música en Colombia Vamos a empezar a ganar la música en Colombia Esta noche De lo nuevo, de lo nuevo ¡Oyelo! ¡Oye, qué rico! ¡Y qué rico de las locas! Se llama la cúbrica de las locas Esta noche ¡Rrrrito! ¡Solvieron gigantes y sonidos brinches! ¡Y toda la verdad, princesa brosa! ¡Solvimos brinches! ¡Rrrrito! ¡Echale! ¡Y ya! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, sabores! ¡Bien, sabores! ¡Echale! ¡Oye la cumbia perrón! ¡Echale! ¡Oye la cumbia perrón! ¡Echale! ¡Bien, chale! ¡Echale! 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 ¡Oye la cumbia perrón! ¡Oye la cumbia perrón! ¡Echale! ¡Echale! Dice, ya venimos y llegamos La familia bendita quiere presentarnos Venga para mis viejitos Para Crosito Y el viejito vaya feliz Venga para mis viejitos 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 Venga para mis viejitos